¿Qué pasó? ¿Qué no había? No, no había clases. Y sonrió ayer. ¿Para qué fuiste? Yo te decía que no. ¿Tú no querías ir? No, por eso no te llamé. Y no, no quería ir. ¿Y la mamá qué te decía? Vamos. ¿Cómo te dije? Vamos. Y te llevé. ¿Y la profesora Betty dijo que no? Yo te decía que no. Enséñale a mi papi a tu mira. Ya, pero tuvimos una aventura, ¿verdad? Dijiste. Sí. ¿Muy bonita? Sí. ¿Te gustó irte a la mototaxi? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Irte a la? La taza. No, ya llegamos a casa. ¿A dónde te vas a ir? A la casa. ¿A la camita o a jugar? A la camita porque está de día. Está garuando. Está rica la cama, ¿verdad? Sí. Tengo que irnos ahorita en la cama. Ya, mi amor. Ya.